Tendría que haber sido un sí El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz Pa' cuando tú quieras volver yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí De Caterin Verne pa' que baile mi gente Matías, vuelve Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Cuanto más te prohíbo más te quiero conmigo Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz No, oh, 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 oh Pero sí, canta, canta, canta